¡Al ataque! ¡Mierda! ¡Disparen! ¡Al ataque! ¡No podéis derrotarme! ¡Soy la Napoleón! ¡Disparen! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Yo me encargo! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Puf! ¡Puf! ¡La batalla! ¡Qué suerte! ¡Ya ha comenzado! ¡Esta es la primera vez que he visto en una batalla! ¿Has visto, querida? ¡Lo he visto la batalla esa! ¡Pues espero que esté bien, eh! ¡Una batalla como esta! ¡Había sido increíble! ¡Jejeje! ¡La batalla con la Napoleón! ¡Esto sí que es una buena impresión! ¡Vamos a ver qué hay en el mapa! ¡Princesa! ¡He visto por aquí algo! ¡He visto por aquí un kraken! ¡Dice que en el mapa hay un kraken misterioso! ¡Podría ser de que es el kraken! ¡Pero no lo hemos visto por acá! ¡Ojalá es que ha desaparecido el kraken! ¡No! ¡Ojalá es que está muerto! ¡No! 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 ser pobres y no perder la siguiente batalla voy a atacar yo mismo pero si la batalla ha comenzado no padre y tú cuántos aliados tienes yo tengo 20 aliados más de cuatro aliados como por ejemplo el del señor que tiene un enorme barco empujar vamos empujar aquí está mi equipo no podéis enfrentarme a la batalla cuando termine de de recoger la recompensa voy a ganar yo mismo la batalla muy bien princesa y tú cuántas batallas tienes yo que sé para la batalla de jack sparlow deberíamos de usar 20 batallas 20 batallas vale vale estoy de acuerdo hay que pensar 20 veces una batalla como de estas de varias ocasiones ocasiones he tenido aquí un aliado un aliado especial que me ayudará a disparar contra la napoleón me ayudará el señor ya que es parlo que hola guapa ya que es parlo pero si él es un asesino en series y no 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 él es mi mejor amigo mira mira qué guapo es y has visto qué guapo es y él y él me come el rabo toda la noche miradle qué guapo es yo nunca no he visto hay una persona tan guapo como él y mira y además me va a ayudarme a recuperarme el tesoro y también toda la moneda que consigue verás él me va a ayudar a derrotar me y cuando sean mayores van a seguir luchando contra la batalla del equipo vale yo tengo una pistola muy bien con que tengo que luchar tienes que matar a david jones recuerda es importante porque si no vas a perder la batalla estás de acuerdo de acuerdo capitán pero falta un detalle pero qué detalle el detalle es que es que tengo que poner balas mi pistola no carga pero será hijo de puta no tengo balas bueno cárgate las balas si es que no puedo poner las balas mierda 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 con todos sus huevos no es muy bien sólo me falta disparar menos mal menos mal he cargado más la he cargado las balas muy bien sólo me falta matar a alguien y dónde está la tripulación está en la isla pero fuera de la isla se han ido muy lejos además no han venido está ahí en una isla pero que está muy lejos además está cerca de mallorca y tú sabes por qué está muy cerca porque han llegado desde europa hasta norteamérica y además usa bien la pistola dispara bien como un hombre de verdad eso intento hacer lo que puedo capitán vale dispara muy bien inmediatamente y padre te has vuelto loco es la verdad te has vuelto loco no bueno no me he vuelto loco princesa es la verdad lo que toca es lo que toca vale no yo te digo a ti que no muy bien princesa estás muy asustada pero yo no además estoy tan nervioso y hoy es una pelea de gallos van vámonos vámonos jack no me pierdas el tiempo ahora voy a mi padre se ha vuelto loco y tengo y qué tengo que hacer yo se ha vuelto loco de verdad bueno bueno es que tu padre tiene mucha venganza no le hagas caso además yo seré tu tu novio hay por favor como quieres que sea tu novio estamos ahí luchando contra una batalla una batalla de los indios te acuerdas no 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 esa batalla no era es que te crees que soy idiota no estamos ahí repartiendo los regalos pero bueno el regalo es recuperar recuperar lo que necesitamos pero además es que es que tú nos ayudas a recuperar a recuperar porfa queremos ayudar no queremos perder dinero porfa si solo quiero recuperar tesoros además tus monedas merecen tu cariño ay mi bebé ay mi bebesita será mejor que te vayas conmigo tenemos que hacer una batalla la batalla de del payaso ese no muy bien david jones vamos a ver la épica batalla comienza en cuatro en líneas y se supone que la batalla es de cuatro seis de seis equipos seis aliados tenemos seis aliados una dos tres cuatro cinco seis estás de acuerdo ok tenemos seis aliados en total seis muy bien princesa tenemos seis aliados además nos ayudaría a repartir los aliados hemos repartido seis y tenemos aquí tres tres ecuaces que nos necesitan ayuda los tres ecuaces que nos ayudan a balancear el barco vamos venga que sois un par de tontos que os pesa el culo hijos de puta oh si es que ay madre mía les pesa en el culo eh jajaja vamos vamos a que espera a que esperas vamos ahora voy necesitamos aquí un jugo y no podemos pesar el barco no sé cuántas toneladas pesa 20 toneladas vamos a que esperas vamos vamos no tardéis mucho vamos hola princesa tú David Jones hola princesa pirata me llamo David Jones el encargado de los aliados piratas he venido aquí para robar vuestro dinero eso ni te atrevas voy a robar el dinero además no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo esa batalla estáis planeando vosotros una batalla pero que no os va a ayudar además esa batalla no existe físicamente vosotros lo que hacéis es liar parda pero yo tengo una vinganza además no podéis hacer nada contra mí tú bueno si me odias pues ódiame ódiame si quieres pero yo no te tengo miedo princesa pirata maldito David Jones ese maldito cabrón bueno si no te ha dicho nada malo ese David Jones es el culpable de todo esto bueno si es el culpable de todo esto ¿qué va a ser? la culpa la tenés tú ¿no? pero van a ser imbéciles da igual sal de nuestro barco ahora hola ¿quieres una batalla? pues vuestras madres se van a morir vete a la mierda o te mato ¿qué queréis? ¿queréis una batalla? ¿eh? ¿una batalla pequeña? vete a la mierda vete asqueroso ahora voy cabrones no me ha disparado el pirata joder ¿estás bien? ¿está bien? no 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 ay su puta no no puedo me voy a morir ayúdame ay socorro ayúdame ayúdame cuando puedas oye estamos aburlidos ponemos música ay estoy aburlido ay ¿qué hacemos ahora mismo? ojalá es que estamos aburlidos sin hacer nada ay es todo por culpa de sus aliados es por culpa de nuestra de nuestra población les han hecho unir una manifestación la pelea de gallos está muy lejos y no hemos ido a la pelea de gallos tenemos que irnos inmediatamente muy bien ahora vamos joder maldita saco las balas estas ahora me hinchargo yo de esto no 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 ¡Suscríbete al canal!